Lo que estamos pensando de aquí en los próximos años es un rol más activo de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en todo lo relacionado con la producción y distribución de agua potable, el tratamiento efectivo de los influentes cloacales en toda la provincia y una estrategia muy activa de remediación ambiental. Como la ley que rige actualmente la DIPOS es de febrero del año 1981, la verdad que no contempla una enorme cantidad de funciones y actualizaciones que tenemos que llevar adelante. Por ejemplo, quienes van a fiscalizar estos biodigestores que aprobó el Consejo Deliberante, la fiscalización activa de las plantas privadas de tratamiento cloacal que hay en distintos puntos de la ciudad, como paseos comerciales, fábricas, algunos barrios privados incluso, y idear alternativas de distribución y control de agua potable. Por ejemplo, la DIPOS hoy produce, tiene monopolio de la producción de agua potable de la ciudad, pero solo la podemos distribuir por red. Entonces, cuando tenemos alguna situación crítica, nosotros no estamos habilitados para contratar camiones o contar con un camión para distribuir agua, o en su defecto poder abastecer algunos barrios de la ciudad. Entonces, lo que estamos básicamente es modernizando las funciones que tiene actualmente la DIPOS, ampliándolas, y sobre todo pensando que la DIPOS pueda acompañar algunas situaciones críticas en el plano industrial. Por ejemplo, nosotros no podemos ni subsidiar instalaciones, es decir, una familia con una situación económica muy crítica, por ley estamos obligados a cobrarle la conexión. Cuando en realidad lo que tenemos interés en el caso de que el cuadro social la necesite es poder subsidiar esta conexión o algunas instalaciones internas. Entonces, esta nueva ley lo que prevé es un rol más social de la DIPOS, no solo el rol convencional de distribución y tratamiento de fluentes cloacales, sino proyectarla como una organización pública estatal que acompañe distintos procesos más allá de lo que se ideó en la década del 80. ¿Este proyecto ya fue presentado ante la legislatura? No, nosotros estamos enviándole un primer borrador al bloque del oficialismo la semana próxima, vamos a trabajar con los legisladores. Lo que hemos trabajado durante aproximadamente dos meses es en recabar información de demandas que está recibiendo la DIPOS de prestar más y nuevos servicios y que nuestro cuadro normativo actual no nos habilita a hacer este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer obras por contribución por mejor, es decir, si un barrio nos plantea de hacer alguna actualización o exención de red y pagar conjuntamente vecinos y la DIPOS esta obra, nosotros no estamos habilitados. Por lo tanto, la semana próxima le vamos a estar acercando al presidente del bloque del oficialismo esta propuesta y de aquí a fin de año nuestra idea es poder trabajar con la legislatura en su conjunto para poder, como les decía, salir de una ley territorial y pasar a una ley moderna que nos permita cumplir las funciones que Tierra del Fuego necesita llevar adelante.